En el misterioso oriente, donde la antigua sabiduría se entrelaza con el moderno ajetreo y bullicio, vive una mujer que parece haber descifrado el enigma del tiempo. ¿Cómo puede Mei Su, una madre de cuatro hijos, lucir tan joven a la edad de 68 años? ¿Cuál es el secreto que le permite a ella y a su familia desafiar las leyes de la edad? ¿Y cómo ha influenciado su viaje a su hija, la famosa influencer de belleza y salud, Lur Su, de 48 años? Nacida y criada en Taiwán, Mei Su vivió una vida llena de ritmo y pasión como bailarina antes de retirarse. Sin embargo, no fue un camino fácil. Desde su infancia hasta sus días de gloria en el escenario, tuvo que superar numerosos obstáculos y dificultades. Pero en cada paso del camino, Mei se mantuvo firme y persistente, sosteniendo firmemente la creencia de que la belleza y la juventud no solo residen en la apariencia, sino también en el espíritu. Para mantener su espíritu y cuerpo jóvenes, Mei adoptó una serie de hábitos y tratamientos que han sido un pilar en su vida. Su dieta está cargada de un estilo de alimentación muy particular, mientras que mantiene la hidratación y la protección solar en la cima de sus prioridades. Pero, ¿es solo la dieta oriental y el cuidado de la piel lo que la mantiene tan joven? La historia de Mei Su es una de constancia, resistencia y compromiso con la salud y la belleza, pero no se detiene allí. La influencia de Mei ha llevado a su hija, Luresu de 48 años, a seguir sus pasos y compartir sus secretos con el mundo. Entonces, ¿estás listo para embarcarte en este viaje de descubrimiento y rejuvenecimiento? ¿Estás listo para desentrañar los secretos de la eterna juventud? ¿Estás listo para conocer los secretos de Mei Su y su familia? Sigue con nosotros, porque esta es una historia que no querrás perderte. Tras su retiro de la danza, Mei asumió el papel de madre y se dedicó a cuidar de sus cuatro hijos. Pero incluso fuera del escenario, Mei se enfrentó a desafíos. Criar a cuatro hijos no es una tarea fácil, y mucho menos cuando se tiene la presión de mantenerse siempre joven y en forma. Pero Mei, con su incansable dedicación y amor por su familia, superó todos los obstáculos. A pesar de los desafíos, nunca dejó que nada le quitara su espíritu juvenil y su amor por la belleza. Y es este espíritu el que ha inculcado en su hija, Luresu, quien ahora comparte los secretos de su madre con el mundo en su cuenta de Instagram con casi un millón de seguidores. Inmersa en una cultura que valora el equilibrio y la longevidad, la dieta de maizo ha sido una fuente vital de su juventud. Las comidas en Taiwán son una mezcla de colores, sabores y texturas que se consumen en horarios regulares y respetan las tradiciones culinarias ancestrales. Mei siempre ha creído en el poder de un buen desayuno para establecer el tono del día. Al vivir en Taiwán, tiene a su disposición una variedad de opciones de desayuno saludables que realiza a las 7 a.m. después de 13 horas de ayuno desde su última comida. Algunos días, comienza con un guabao hecho en casa. Opta por rellenar el suave pan al vapor con una porción de cerdo magro y añade encurtidos para un toque de sabor. Para complementar su comida, bebe una taza de té verde, una tradición en su familia que también es famosa por sus propiedades antioxidantes. Otros días, especialmente durante los fríos inviernos, Mei prepara un canji de pollo y jengibre. La sopa caliente, hecha con arroz de grano largo, pollo y un toque de jengibre fresco, no solo la calienta sino que también le proporciona una fuente sustancial de proteínas. Cuando tiene más tiempo en la mañana, Mei disfruta de un desayuno de huevos al vapor con vegetales. Los huevos, cocidos al vapor hasta que estén perfectamente suaves, se sirven junto a una variedad de vegetales frescos. Estos desayunos, que son altos en proteínas y ricos en nutrientes, reflejan la importancia que Mei da a una dieta equilibrada. Ella entiende que una buena nutrición es la base de una vida saludable y ha inculcado este principio en sus hijos. Y quizás, este sea uno de sus secretos para mantenerse tan joven y llena de vida. A mediodía, el almuerzo es un plato equilibrado que sigue la regla del bento taiwanés, tres partes de verduras, dos partes de proteína y una parte de carbohidratos. La cena, que se sirve temprano alrededor de las seis de la tarde, es igualmente equilibrada y Mei prefiere alimentos fácilmente digeribles para permitir una digestión óptima antes de ir a dormir. Entre las comidas, Mei se hidrata con tés de hierbas tradicionales, ricos en antioxidantes y con propiedades anti-envejecimiento. Uno de los tés que Mei disfruta regularmente es el té verde. Consciente de sus propiedades antioxidantes, Mei aprecia como los antioxidantes del té verde, como las catequinas, pueden combatir los radicales libres y proteger sus células del daño oxidativo. Además, se ha sugerido que el té verde puede ayudar a mantener la elasticidad de la piel y reducir los signos del envejecimiento. Para Mei, el té verde es una parte esencial de su rutina de cuidado personal. Otro té que Mei incorpora en su estilo de vida es el té de rooibos. Aunque técnicamente no es un té, ya que no proviene de la planta de chemiliesinensis, el té de rooibos es una infusión herbal que ha sido asociada con varios beneficios para la salud. Mei aprecia como el té de rooibos contiene antioxidantes, como el aspalatino, que pueden ayudar a proteger su piel y reducir los signos del envejecimiento. Además, el té de rooibos tiene propiedades antiinflamatorias, lo que contribuye a una piel saludable y radiante. Mei también encuentra placer en el té de jazmín, una variedad de té verde o té de rooibos perfumado con flores de jazmín. Además de sus propiedades antioxidantes, se cree que el té de jazmín ayuda a reducir el estrés y promover la relajación. Mei ve en este té una oportunidad para cuidar tanto su bienestar físico como mental, sabiendo que una mente tranquila y relajada también contribuye a una apariencia juvenil. Además de la dieta, Mei ha mantenido una rutina de actividad física consistente. La danza, aunque ya no es su profesión, sigue siendo una parte integral de su vida. Baila regularmente para mantenerse en forma y flexible y también practica tai chi y yoga para equilibrar el cuerpo y la mente. Para Mei, la salud mental es tan importante como la física. Dedica tiempo a la meditación y al cuidado personal, alimentando su espíritu y su cuerpo con energía positiva y relajación. Mantiene un fuerte vínculo con su comunidad, participando activamente en eventos locales y actividades culturales, ya que cree firmemente que las relaciones sociales y el sentido de pertenencia contribuyen a la longevidad. Estos hábitos y prácticas, transmitidos de generación en generación en la familia Su, son un testimonio del respeto por la tradición y la sabiduría ancestral. Los secretos de su eterna juventud no residen en medicamentos, sino en un estilo de vida equilibrado, una actitud positiva y una conexión profunda con sus raíces culturales. Al seguir los pasos de su madre, Lureso ha llevado estas prácticas a una audiencia global, demostrando que la juventud y la belleza no son sólo una cuestión de genética, sino de cuidado, respeto y amor por uno mismo y por las tradiciones que nos han formado. Es muy tentador querer pensar que sólo es genética, ya que por ahora está fuera de nuestro control. Pero te pongo en pantalla la foto de dos gemelas idénticas, ambas llevaron estilos de vida similares y comunes en Occidente, pero la persona de la derecha tenía un hábito que visiblemente la envejeció más. Este caso es tan interesante que merece un video completo. Si te gustaría que lo hagamos para ti, déjanos un comentario. Si crees que el secreto de la juventud y longevidad es un privilegio exclusivo de los taiwaneses, prepárate para descubrir una historia fascinante que te demostrará lo contrario. Nos trasladamos de las belliciosas calles de Taiwán a las ancestrales arenas de Líbano para presentarte a Najida Abden. A sus 90 años, Najida no sólo desafía los convencionalismos sobre la vejez, sino que deslumbra con su vigor y su vitalidad. A través de un espejo transcontinental, Najida nos muestra que la juventud es un fenómeno universal que se puede cultivar sin importar nuestras raíces culturales. Así que, ¿estás listo para embarcarte en otro viaje, esta vez a través de las ricas tradiciones y costumbres libanesas? No te pierdas este magnífico video donde la historia de Najida Abden espera ser contada. Te prometemos que será un viaje inolvidable.